La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Compartimos el Evangelio de este día que es de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama será amado mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Se ha hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, amigos, primero Jesús sigue insistiendo a los discípulos y a todos nosotros sobre la unidad que tiene con Dios Padre. Y ahora también mencionando al Espíritu Paráclito, al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad manifestada en su misericordia, en su amor, en su consuelo, en la creación de todas las cosas, en la redención de la humanidad a través del Hijo. Y ahora viene a mostrarnos también la misión del Espíritu Paráclito, del Espíritu Santo que enviará. Y en preparación a esto, Jesús pide a los discípulos, y bien claro que también lo pide a todos nosotros hoy, es aceptar sus mandamientos. Es guardar su palabra. Dos cosas que nos pide Jesús hoy en el Evangelio. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Nos invita Jesús a aceptar sus mandamientos, a aceptar su palabra, a amarla, a guardarla, a colocarla en práctica en nuestra vida cristiana. Aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús, y con lo que nos dicen todo el Evangelio, es aceptar a Dios Padre. Es amar a Dios Padre. Y aceptando a Jesús, aceptando, amando a Dios Padre, es aceptar y amar también la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que viene para enseñarnos todo. Jesús nos dice, les he hablado de esto. Pero el Espíritu Santo les enseñará todo. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo aclara nuestro entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. Nos guía en cómo colocarla en práctica. El Espíritu Santo actúa en nosotros también, recordando todo lo que Jesús nos ha dicho. Por eso es que hoy debemos hacer un acto de fe, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe de confianza en Él, de que queremos aceptar sus mandamientos, de guardarlos, de manifestarle todo nuestro amor, para que Él, Dios Padre y el Espíritu Santo, haga morada en nosotros. Es una promesa del Señor. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Pues debemos decirle hoy en nuestra oración, Señor Jesús, estoy dispuesto a que hagas morada en mi vida, a que hagas morada en mi corazón, a que habites en mí, a que estés en mí, a que actúes en mí. Con Dios Padre, y tu Santo Espíritu, Señor Jesús, concédeme la gracia de tu amor, porque acepto tus mandamientos, los guardo, porque guardo tu palabra, y manifiesto mi amor a Dios Padre, y al Espíritu Santo. Y si hacemos esa manifestación de fe, debemos también dar testimonio de ella, dar testimonio de nuestra fe, en nuestra propia vida, de la presencia del Espíritu Consolador, en nuestro corazón, de que aceptamos la palabra de Dios, y la colocamos en práctica. Allí está la manifestación de nuestra fe. Pues no es solamente decirlo con nuestros labios, sino también es vivirlo, también es experimentarlo, también es colocarlo en práctica, y hoy la palabra del Señor, en su Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26, nos invita a que coloquemos en práctica su palabra, a que coloquemos en práctica su presencia, a que coloquemos en práctica lo que Él nos enseña, y que es iluminado por el Espíritu Santo. Hoy, Señor Jesús, queremos actuar conforme a tu presencia en nosotros, a tu gracia que nos acompaña, que nos consuela, y que nos fortalece. Que el Espíritu Santo nos santifique, nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.